Buenas tardes, estoy muy feliz de ser nombrada la mejor medio centro de la Champions League de la temporada pasada. Es muy emocionante para mí, sobre todo por el resto de nominadas que habían, también muy grandes medio centros. Muchas gracias a la gente que ha votado, estoy muy agradecida y sobre todo a mis compañeras, ya que la temporada pasada fue muy exitosa.